En el estadio Bernabéu salta al campo el equipo Las Palmas que va a competir con el Real Madrid en el penúltimo partido de liga de la presente temporada. Dirige la contienda el señor Zarichiegui. Como es natural ambos equipos se emplean a fondo ya que el resultado puede ser decisivo. Al Madrid le serviría para renovar el campeonato de liga y a Las Palmas para proseguir en sus justas aspiraciones al mismo título. A los 18 minutos Miguel Pérez saca una falta que Velázquez cabecea marcando el primer gol. Los canarios no se amilanan y atacan fuerte obligando a Betancor a un paradón. Golpe franco contra el Madrid. La barrera falla, gol, empate a uno. Un muchachito que se enfada. Durante el segundo tiempo ambos equipos pugnan por deshacer la igualada atacando sin reservas. Miguel Pérez está a punto de conseguir el desempate. Los ataques arrecian contra la meta que defiende el canserbero canario. El peligro ronda su puerta. Parada malabarista del portero madridista. Mediado el segundo tiempo Pirri marca de cabeza. Y con este resultado de 2 a 1 a favor del Madrid, el equipo merengue se proclama campeón de esta temporada entre el entusiasmo de sus partidarios.